A mí me parece muy bien que al presidente Maduro le quiera dar las gracias por entregarnos esas tables y creo que mis compañeras y yo las vamos a utilizar mucho en lo que son buscar tareas en internet, imprimir cosas, hacer la tarea y también muchas cosas más. Bueno, quería darle las gracias al ministro, también al profesor Pedro Lander y al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Ciencia al servicio del pueblo.